Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy tengo una reseña muy especial para ustedes. Vamos a hablar de un producto que puede hacer tu vida mucho más fácil. Especialmente si tienes una lavadora o un aire acondicionado en casa. Estoy hablando de la BIKNG manguera de drenaje de aire acondicionado y manguera de entrada de lavadora de metros. Esta manguera es flexible, telescópica y transparente, lo que la hace perfecta para una variedad de usos domésticos. Primero hablemos de sus características. Esta manguera está hecha de plástico de alta calidad, lo que la hace duradera y resistente al desgaste. Tiene excelentes propiedades de flexión y estiramiento, lo que significa que se puede doblar libremente en varios entornos de instalación sin deformarse. Además, es flexible pero dura, lo que le permite resistir altas presiones y tener una larga vida útil. Ahora, ¿qué la hace tan práctica? Gracias a su diseño, el drenaje es mucho más conveniente, lo que puede ser de gran ayuda en tu vida cotidiana. Esta manguera no solo es ideal para lavadoras y aires acondicionados, sino que también se puede usar en fregaderos de cocina. En cuanto a las opiniones de los usuarios, tenemos algunas reseñas muy positivas. Juan, por ejemplo, dice que la manguera solucionó su problema y que el servicio al cliente fue excelente. José Antonio menciona que es una manguera muy flexible y funcional. CRGR la describe como un producto de calidad estándar que puede sacarte de un apuro. Y Carrasco dice que le ha gustado todo en general. Con una valoración media de de estrellas y un total de valoraciones, es evidente que este producto ha sido bien recibido por los usuarios. En comparación con otras mangueras en el mercado, la BIKING manguera de drenaje destaca por su durabilidad, flexibilidad y versatilidad. Otros productos pueden ser más caros o menos duraderos, pero esta manguera ofrece una excelente relación calidad-precio. En conclusión, si estás buscando una manguera de drenaje o de entrada de agua que sea duradera, flexible y fácil de instalar, la BIKING manguera de drenaje de aire acondicionado y manguera de entrada de lavadora de metros es una excelente opción. No solo te facilitará la vida, sino que también es una inversión a largo plazo. Si estás interesado en adquirir este producto, te dejo el enlace en la descripción del vídeo. Además, no olvides unirte a nuestro grupo de Telegram para obtener descuentos exclusivos. Gracias por ver el vídeo y nos vemos en la próxima reseña.